Para resolver esta ecuación, como a este lado todos tienen x y acá está el 0, acá factorizamos el x. Primero acá le quitamos x, ¿qué quedaría? Queda un 3 y como el x al cuadrado todavía queda un x, se comprueba porque x por x, x al cuadrado. Baja menos, de acá sacamos el x afuera, así que se queda el 27. Baja el 0 por acá. Ahora, como acá tenemos multiplicación, esto significa que una multiplicación 0 indica que o bien esto es 0 o todo esto es 0. Primero acá, x igual a 0. O ese es el símbolo del O. Ahora viene acá todo esto, 3x menos 27 igual a 0. A este lado se quedan los que tengan x, o sea 3x se queda y el que no tenga x se traslada para este lado y como se traslada cambia de signo, eres 27. Siempre el que multiplica, o sea el 3, pasa para este lado dividiendo, 27 entre 3, 9. Dos respuestas, x igual a 0 o x igual a 9. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!